¿Y qué onda? Esto está sucediendo, una explosión subterránea en la ciudad de La Plata. Se escuchó una de estas... A ver de qué se trata. Bien Martín, contexto permanente contigo. Hasta luego. Una red de juego clandestino... Hasta luego. Norberto Dupeso. Sí, perfectamente. Estamos precisamente en condiciones de afirmar... Hasta luego. Sí.